Pecatos, repostería fina, un dulce placer, presenta Con el fin de oficializar las candidaturas a puestos de elección popular, el Partido Revolucionario Institucional en Cárdenas realizó la Asamblea Municipal de Delegados, donde Miguel Ángel Bueno fue presentado oficialmente como el candidato del tricolor a la presidencia municipal de Cárdenas. Los periodistas cardenenses tendremos nuevamente la oportunidad de reconquistar el poder municipal El escenario y las condiciones políticas a las que nos enfrentamos son inéditas. Los periodistas sabemos gobernar mejor y el pueblo lo sabe. ¡Gracias! 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 Pecatos, repostería fina, un dulce placer, presentó